Una sola vez Ahí está, vigilando los vehículos Ah, está grabando ¿Quién está de 1-1-1-4-8? Recibido 1-0-9-7 en la vista de final 1-0-9-0 con 8 nudos Recibido 1-0-9-0 con 8 nudos Recibido 1-0-9-0 con 8 nudos ¿Cuánto está de 1-0-9-0 con 10? 1-0-9-7, será 1-1-4-10 Ay, por favor, que cagado A ver, ponela aquí para que ponela con nadie Una vaina, 80 nudos Acá ¿Viste, viste, viste? Ay, por favor, ya freamoslo Vamos a voltear para nada, ¿verdad? Ay, por favor Si es peor, por favor Se va a hundir, se va a hundir Se va a hundir, se va a hundir Oja, que se hunde Bueno, hay que agarrarse esto, eh Que no había flam, ¿eh, padre? Es burde bruda, ¿no? Es burde bruda Ahora sí Viste que se pesa un día, un día, un día, un día Porque se fueron los flams para arriba, ¿verdad? Qué malintencionado, padre Qué malintencionado Qué malintencion, padre De hecho, no, ¿dónde, güey, con este bicho Que este bicho me han prestado, ¿verdad? ¿Tiene la salida por allá o qué? No, viste que te falta, güey Ya, la paro, ¿eh? Que no llega al templo, ¿eh? No vale, ¿eh?